hola hola sean bienvenidos nuevamente a mi canal espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy les traigo una receta que sé que les va a gustar mucho y se trata de unas galletas de choco chicks están súper deliciosas suavecitas y que podrán compartir con toda la familia así que si quieres aprender a hacerlas sigue viendo este vídeo y para la primera parte de nuestra preparación necesitaremos lo siguiente dos cucharaditas de maicena una cucharadita de sal una cucharadita de bicarbonato de sodio y dos tazas un cuarto de harina entonces lo primero que haremos será mezclar en un bol los ingredientes secos que anteriormente les había mencionado ya sea la harina el bicarbonato de sodio la maicena y la sal entonces vamos a mezclar súper bien los ingredientes y luego lo vamos a reservar para ser utilizado luego entonces para la segunda parte de la preparación de nuestras galletitas vamos a necesitar los siguientes ingredientes tres cuartos de taza de mantequilla dos cucharaditas de esencia de vainilla también necesitaremos dos huevos tres cuartos de panela y por último necesitaremos media taza de azúcar blanca entonces ahora vamos a trabajar con los ingredientes antes mencionados para esto vamos a derretir la mantequilla en el microondas o baño maría y lo añadiremos a un bol luego vamos a agregar la panela y también vamos a agregar el azúcar blanca y luego mezclaremos hasta que nuestros ingredientes queden completamente incorporados y luego iremos añadiendo uno por uno los huevos hasta que quede todo completamente integrado y luego añadiremos las dos cucharaditas de esencia de vainilla y mezclaremos todo súper bien y ahora llegó el momento de mezclar los ingredientes secos que habíamos reservado anteriormente entonces para esto nos vamos a ayudar de un colador para poder servir nuestros ingredientes secos y así no se formen grumos y ahora llegó el momento de mezclar hasta que los ingredientes queden completamente incorporados no los vayan a mezclar de más solo les recomiendo que lo hagan hasta que obtengan una masa uniforme y ahora llegó el momento en el que le estoy añadiendo trozos de chocolate o choco chicks estoy añadiendo la cantidad de 200 gramos o una taza de chocolate y cuando ya tengamos nuestra masa lista vamos a añadir toda nuestra masa en papel film entonces luego vamos a cubrir nuestra masa con este papel film y la vamos a llevar a la refrigeradora por un mínimo de dos horas entonces transcurrido este tiempo retiraremos de la refrigeradora para poder utilizar nuestra masa también tenemos que tener una bandeja previamente enmantequillada y con harina y ahora llegó el momento de trabajar la masa y darle forma a nuestras galletas para esto lo que hago es tomar un poco de harina me la coloco en las manos así no se me pegará la masa a la hora de hacer las bolitas entonces cada bolita la coloco a cierta distancia en mi bandeja ya que las galletas tienden a crecer al momento de hornearlas y ahora llegó el momento de llevarlas al horno entonces vamos a hornear a 165 grados aproximadamente por un tiempo aproximado de 12 minutos hasta que los bordes estén dorados y bueno mis chicos este fue el resultado final así es como quedaron nuestras galletitas están súper deliciosas y suavecitas no olviden ponerlo en práctica y así podrán compartirlo con familiares y amigos no olviden suscribirse a mi canal y también a mis redes sociales y nosotros nos estaremos viendo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!